Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será morena o será una güera? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra o será grandota ¿Cómo será? No lo sé Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, la dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, la dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré Una morena o será una güera ¿Cómo será? No lo sé Yo una rubia o una peli roca ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será una rubia o una peli roca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Ya? No lo sé Gracias por ver el video.